Amigos, acompáñenos ahora a conocer cómo está El Salvador, camino a las elecciones presidenciales. El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral difundió este jueves un video en redes sociales para que los electores salvadoreños se preparen y conozcan las formas válidas para votar este 3 de febrero. Y así escoger al próximo presidente de esa nación centroamericana. Solo así podrás elegir. Bueno, y la consulta a Mitowski, una encuestadora reconocida en América Latina, ha presentado su más reciente encuesta donde refleja la intención de voto de los salvadoreños y donde también se evidencia el pronóstico de ventaja que mantiene el candidato opositor Nayib Bukele frente a sus adversarios. Hola, hoy vamos a presentar una encuesta electoral de El Salvador. Hay que recordarles, darle contexto, este año en Latinoamérica hay seis elecciones, tres en Centroamérica. La primera es la de El Salvador el próximo 3 de febrero, ya en unas semanas. Por eso es que vamos a dar primero, después atenderemos las demás, pero vamos a dar primero la de El Salvador. Vamos a dar un poco de contexto. Por eso estamos a pocos días de que se cumpla aquel famoso pacto de Chapultepec que generó una nueva ola democrática en El Salvador. Desde entonces ha habido cinco elecciones, esta va a ser las sextas elecciones. Todas las elecciones anteriores prácticamente ha sido un bipartidismo entre la derecha, representada por Arena, y la izquierda, representada por el Frente. ¿Qué es lo nuevo que vamos a encontrar en esta elección? Que aparece una nueva opción que rompe ese bipartidismo y así lo vamos a ver. Voy a empezar presentando la aprobación del presidente Sánchez Seren. Tiene una mala aprobación, 25-26%, uno de cada cuatro salvadoreños aprueba, en cambio 71%, siete de cada diez desaprueba. Esto en sí ya es una señal de un cambio. Por eso es que vamos a ver cómo las preferencias electorales, el partido actualmente en el gobierno, aparenta no estar en la pelea. La pelea se está dando entre una nueva opción, representada por Nayib Bukele, que va con la bandera de gana, y la opción de Arena, que es la opción con Carlos Calleja, que es la opción de la derecha. Entre ellos dos, las preferencias hoy muestran una gran ventaja de la nueva opción, Nayib Bukele, que tiene 57% de las preferencias. 26 puntos de ventaja sobre Carlos Calleja de Arena, 26%. Si esto se da en forma aproximada, significa que la primera vuelta será la definitiva, porque si no se gana con 50%, tendrían que irse a la segunda. Pero con esta ventaja, prácticamente aseguraría ganar en primera vuelta Nayib Bukele. ¿Qué pasaría? Con el padrón electoral que hoy hay, este porcentaje prácticamente asegura que Nayib Bukele sería el presidente más votado en la historia de El Salvador. Todo está por confirmarse, el 3 de febrero es donde vamos a saber, pero las variables, no solo las electorales, porque hay que ver la parte electoral, la parte de la movilización, la parte de la participación, va a participar aproximadamente 60% o más de los salvadoreños. No, también tendríamos que ver más variables, debate, modificación, campaña, entonces faltan cosas por ver, pero estamos a unas semanas de saber si El Salvador va a tener una nueva opción, un nuevo personaje y se inscribiría en los cambios radicales que hemos vivido en América a lo largo de algunos años. Gracias. La encuesta fue levantada entre salvadoreños con derecho a votar en todo el país. Este video con contacto con la gente en las calles durante la campaña. Vamos a verlo. Y el candidato del partido de gobierno, el FMLN, Hugo Martínez, se comprometió a dignificar las condiciones laborales de los miembros de la Policía Nacional de ese país. Nuestros policías dedican su vida para proteger la seguridad y tranquilidad del pueblo salvadoreño. Por ello, mi compromiso es la dignificación de su profesión. En mi gobierno, impulsaremos un aumento salarial, incorporando el bono de la contribución especial al presupuesto general. Además, impulsaremos un programa de becas que brinde oportunidades a los hijos de estos hombres y mujeres valientes que cuidan de nosotros. Crearemos un fondo para la justa indemnización de los policías retirados. Bajo el enfoque del despliegue territorial del Estado, mejoraremos la rotación del personal policial. Ampliaremos el número de clínicas de atención psicológica. Y fortaleceremos los programas de formación en derechos humanos de la Corporación Policial. También en El Salvador, el candidato presidencial por el partido Gana, Nayib Bukele, anunció la fecha de presentación oficial de su plan de gobierno. En su cuenta oficial en Twitter, difundió que la presentación de sus propuestas para gobernar El Salvador las hará pública este domingo, 13 de enero, en transmisión de radio y televisión y en redes sociales. Bukele ya ha adelantado sus propuestas y asegura que presentará un estructurado plan de desarrollo para El Salvador, con el cual pretende realizar una enorme transformación social del país, tal como lo ha hecho en sus anteriores administraciones. ¡Gracias!